Bueno, si seguimos bailando ¡Chupe, chupe! ¿Dónde están la gente de Quito, Quito? Arregla de mí, a la mano ¡Alzame la mano que no te veo! Y esas señoritas de Quito ¿Ven esas damas? ¿Dónde están? Una señorita de Quito Una señorita, vea, de Quito ¿Quién no sé quién es la señorita? Bueno, sé quién es la señorita ¿Quién no sé? ¿Quién no sé si seguimos basándome La corporación Simpson? Gracias a los señores organizadores Y así seguimos bailando Muy buen corporación Simpson Sistema disertivo LionRace ¡Cuéntale, maestro! ¡Sí, sí, es Santiago DJ! ¿Y quién que te anima? El Fernando DJ El serrigero de la cumbia La humana Marina ¡Sí, sí, es Santiago! ¡A ver, no me olvido! Quiero estar cuidando Soy muy aním ¡Ven esas señores! ¿Ven esas señores de la costa ecuatoriana? ¡Ven la costa ecuatoriana! ¡Eso, vea! Esa, álzame la mano que ya les regalo una camita de cerveza, no te preocupes, no te preocupes, ya no te preocupes eso, ya les regalamos una camita de cerveza, una camita de cerveza, ya, y en esta parte de la noche seguimos creciendo la mejora de chichas, baile, 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 ba no le tapen, no le tapen, no le tapen, y a mi corte si es feo, bonito, pero no le tapen. Bailamos la casa y procedemos al destino de Santiago Díez, ven y la copinación perfecta. Y somos los amigos que estamos con Ita la D-Chain. Eso, Ita los Unitenci. Y eso, la Copi, Copi, Santiago, Ita los y Fernando Vichey. Y esos amigos que se suenan en la corporación chiste. Bailen, chupen, chupen. ¿Cómo bailamos? ¿Cómo pasamos? En este fin de semana, 2 de noviembre, vea. Y claro que sí, otra semana, haremos un poquito también en front de la sobrevierta. Álzame la mano, saludarán a cámaras. Porque mañana eso vamos a estar ya publicando en las redes sociales y en el sueño de Saba, T.T. Como Instagram, por ahí estamos ya publicando los videos. Encuentranos como Fernando Yuminanzi, la Corporación Cinsa. Sigue, 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 siga, siga bailando. ¿Dónde está la gente cervecera? A ver, la gente cervecera. Arriba la botellita, arriba la botellita. No hay cervecera, vea. Tomarán por... Ay, ya, una botella, vea. Una botella para 10 personas. Chup, ahí sí, no da vergüenza. Mejor baja la botellita, vea. Vamos, chiquita, nomás seguimos, seguimos. Vamos, chiquita. Los invitamos a visitar el baro. En la mano derecha tenemos también, los cervecitos pinceles. Los chines, para menos chupete. Y a la mano izquierda para que te sigas bailando, te sigan besando. Tenemos también, los especies achi-chopas, por ahí el fattiponcho. ¡Eso! ¡Apechis! ¡Apechis! Por ahí tenemos apechis. Por ahí el pollito, también tenemos, ¿eh? ¡Venga, sí! ¡Suele, suena, maestro! ¡Venga, sí, sí, Santiago, a ti, sí! Y para los que no...